¡Pata! ¡Encantadme! ¡Oh, oh, oh! ¡No digo que sí, que estoy pensando! No eches en la maleta lo que no vayas a usar Son más largos los caminos pa'l que va cargado de más Obra que somos situ y hábitat como el que más No cambies nunca de trío, aunque no tengas pa' fumar El acento. No tiene más acento. Es cajero. ¡El eco! Y si sentís tristeza cuando miras para atrás, no te olvides que el camino es tal que viene y tal que va. No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuánto y más lejos te va y además te tienes que acordar. Cuánto y más lejos te va y además te tienes que acordar. ¡Muy bien! ¡No, no, no, no! ¡Mira! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!